Recientemente se informó que la cifra de casos de colorea en Cuba se ha disparado. Hoy me acompaña el doctor Roland Xavier, con quien dialogamos sobre las medidas de precaución que debe tomar si usted va a viajar a dicho país para así evitar el contagio. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Suárez. Siempre que uno va a viajar, independientemente del país, ¿qué medidas debe de tomar? Bueno, siempre que uno va a viajar a un país donde haya este tipo de condiciones, sobre todo condiciones sanitarias, pues hay que tener mucha precaución con el agua y con las comidas que uno consume, sobre todo hoy en día en países como Haití, que han pasado por el desastre del terremoto y no tienen infraestructura, de países vecinos a Haití que comparten la isla, como la República Dominicana y la otra isla caribeña que queda bien cerca de Cuba, que precisamente se habla de que posiblemente están atribuyendo a los médicos y otras personas que están constantemente viajando a Haití y a los múltiples haitianos que estudian, incluso estudian carreras en la salud en Cuba y sobre todo en el área oriental, en la provincia de Grama, por allí por Manzanillo, es que se ha visto esto. También está relacionado con que en junio hubo un aumento enorme en lluvias, hubo inundaciones en aquellas áreas y pues en esa área, específicamente en el lado oriental de Cuba, aparentemente el sistema sanitario no hay esa infraestructura, todavía existen muchos pozos, pozos, muros, letrinas y con esas inundaciones puede haber contagios. Y en este caso estamos hablando de una bacteria que se llama Vibrio cholera, que es una bacteria bien, bien severa y que produce una colitis, unas diarreas tremendas, tremendas, porque la bacteria produce una toxina que trabaja a nivel del intestino delgado y hace que se bote toda el agua de la célula. O sea, que es una diarrea bien aguada y da mucho también en países en el mismo plano ecuatorial, en Asia sobre todo, que se caracteriza porque es como de color blanco, arroz. El agua está cuando uno lava el arroz, que es como blanca, grisácea, turbia y eso lo que lleva es electrolitos, 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 la persona se deshidrata, tiene boca seca, ojos secos, ataca principalmente y causa muchísimas muertes, sobre todo en envejecientes, en bebés, siempre las personas que están más debilitadas. ¿Y se contagia de esa manera? Se contagia con el consumo usualmente de agua contaminada, siempre gente cerca, que vive cerca de los ríos y sobre todo que no hay filtro, que no hay nada. En algunos de estos países de Asia, las Naciones Unidas y el FDA y otras agencias que van para allá, incluso han recomendado a las personas, allá usan una especie de turbante en Asia que se llaman SARI, que los doblen en 4, en 8, en 16 y que por ahí filtren el agua, porque muchas veces usan el agua de los ríos y que con filtrar nada más el agua a través de esto, logran una disminución en el contagio. Obviamente lo importante sería poderla clorinar o poderla descontaminar de otra forma. Y obviamente siempre cargar con el botiquín viajero, como digo yo, independientemente del país que vayas, por cualquier cosa que te suceda, ver que la documentación, plan médico, todo está listo. Y si tienes hijos o tú mismo, alguna vacuna que quizás te haga falta. No hay vacunas para la cólera. No, claro, pero si no, en cuestión de viajes regulares como manera preventiva. Definitivo. Esto, lo que te quería comentar brevemente es que sí hay un tratamiento que es tetraciclina o doxiciclina, antibióticos y sobre todo pues mucha hidratación, que es lo más importante. Muchas gracias doctor, como siempre, por darnos esas recomendaciones. Como no.